Yo tengo mi chatita que me dice así Ay, chatita Ya me da muchos besitos con sabor Tengo ternura todo, pero Me da muchos besitos con sabor a miel Tengo ternura todo, pero Ay, chatita Y eso rico A todas las chatitas cubares Tú eres la más bonita y te quiero a ti Eres una angelita toda para mí Tú eres la más bonita y te quiero a ti Eres una angelita toda para mí Ay, chatita Me da muchos besitos con sabor a miel Tengo ternura todo, pero Me da muchos besitos con sabor a miel Tengo ternura todo, pero Ay, chatita Eso Eres la más bonita y te quiero a ti Eres una angelita toda para mí Ay, chatita Me da muchos besitos con sabor a miel Tengo ternura todo, pero Me da muchos besitos con sabor a miel Tengo ternura todo, pero Ay, chatita Eres una angelita toda, y te quiero a ti Gracias